Esta noche en Desde las Cámaras, todo sobre el proceso de discusión para la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2022 y cuáles son los rubros de inversión más importantes para construir un camino hacia la recuperación económica de México y la entrevista con el vocero del Grupo Parlamentario de Morena, el senador César Cravioto Romero. Desde las Cámaras, comenzamos. Una vez aprobado el paquete económico para el año próximo, el Congreso de la Unión se perfila hacia la conclusión del primer periodo ordinario de sesiones de la presente legislatura. Si bien se ha logrado diseñar lo necesario en material presupuestal para la administración pública, se requiere además la discusión y aprobación de otros ordenamientos indispensables para el desarrollo del país. En ambas Cámaras existen temas torales en materia económica, de seguridad, justicia, salud, educación, por citar algunas que ayudarán a sentar las bases para reactivar con ello la actividad económica. Tanto la Cámara de Diputados y el Senado de la República han delineado sus prioridades para el cierre de este periodo de sesiones que culminará la primera quincena de diciembre próximo. Confiemos en que todos los grupos parlamentarios, más allá de sus posiciones políticas e ideológicas, alcancen los acuerdos para seguir avanzando en la construcción del andamiaje jurídico que necesitamos. Desde esta tribuna seguiremos teniendo bajo la lupa el quehacer legislativo. La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 ha sido uno de los retos más complicados de esta semana. La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022. Aprobado en lo general y en lo particular por 274 votos lo no reservado. Se presentaron 1.994 reservas para la discusión en lo particular. El gasto neto previsto se calcula en 7.088.250.300.000 pesos, lo cual representa un incremento en términos reales de 8.6% respecto a lo aprobado el año pasado. La discusión en lo particular de los artículos y anexos reservados del Presupuesto de Egresos continúa en San Lázaro. Desde las Cámaras, Claudia Yvette García. ¿Qué más se debatió en las sesiones ordinarias del Congreso de la Unión? El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, dirigió un mensaje durante la ceremonia de imposición de insignias a los nuevos integrantes del claustro de doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM. En momentos como estos, en donde el país pasa por etapas inéditas de transición política, la academia, los científicos, los hombres y mujeres de ciencias no pueden estar alejados de las decisiones políticas y públicas del país. Pidió defender a la UNAM. Soy senador temporal, pero maestro permanente. Y en todo lugar, en todo lugar, frente a toda institución, no deben de tener recato. Hay que defender a la UNAM, siempre. Desde las cámaras, Claudia Yvette García. Para hablar de la revocación de mandato como un mecanismo democrático del país, el senador Alejandro Armenta de Morena fue entrevistado por Víctor Sánchez Baños. Están invitados 93 millones de mexicanos a esa gran contienda electoral que se llama revocación o ratificación de mandato del presidente de la República. Esto ocurrirá el próximo año. Pero, ¿cuáles son las normas y reglas para que pueda llegar a buen puerto este proceso de consulta popular al pueblo de México? De esto platicaremos con el senador Alejandro Armenta. Bueno, es un legado que el presidente Andrés Manuel López Obrador le da a los mexicanos regresarle el poder de decisión, de evaluar a la máxima autoridad del país esta iniciativa de ley, esta propuesta que hizo el presidente con la ley de revocación o ratificación de mandato, que es el caso que nosotros estamos promoviendo. Fue aprobada en el Senado y parte de esta máxima, el pueblo pone, el pueblo quita, pero permite que en el sentido de la participación democrática, participación ciudadana, a través de la solicitud de apenas el 3% de los ciudadanos inscritos, podremos solicitar que se lleve a cabo una consulta por primera vez, consultar al ciudadano si la máxima autoridad debe de seguir o no. Esto sin duda acota el abuso del poder. Quienes lleguen a la presidencia de la República en el futuro, inmediato, deben saber que a la mitad del camino de su administración serán sometidos a un escrutinio público. Este es un legado que aporta a la democracia el presidente Andrés Manuel, pero que pone como ejemplo, Víctor, no solo la aplicación al siguiente ejercicio, sino en el propio. Se pone como ejemplo y dice, quiero ser el primer mandatario en ser evaluado, si continúo o no en el cargo. Esa es la trascendencia de esta iniciativa y que nosotros, en el caso de los que somos de Morena, estamos impulsando la creación de comités de la Cuarta Transformación, comités de defensa, porque nosotros consideramos que el presidente debe ser ratificado, pero quienes no lo consideran así, tendrán el derecho democrático a expresarse. Esa es la esencia de la democracia. Esta figura, en lo personal, yo estoy trabajando ya una iniciativa para que se aplique a los senadores, senadoras y a los gobernadores, que son quienes tenemos seis años en la duración del cargo. El presidente, la figura del presidente municipal y el diputado local que dura tres años, o el diputado federal que dura en el cargo tres años, es electo por tres años, ya contiene la figura de la reelección, que se convierte en una reiteración, en una segunda oportunidad para complementar un periodo o dos periodos. Creo que esa figura ya está salvada con la aprobación, la modificación en el proceso de reelección. Pero el caso de senadores, de gobernadores, creo que valdría la pena ampliarlo. Yo estoy a favor de eso y estoy preparando una iniciativa en ese sentido. Todo lo que signifique generar que la autoridad máxima del país ejerza sus funciones y facultades en el marco del derecho es benéfico para la población. Como dice el senador Alejandro Armenta, es muy importante participar en este proceso de consulta, que además es un proceso democrático. Pero, ¿cuál es el desarrollo? ¿Cuáles van a ser las medidas que se van a tomar alrededor de ellas? Las establecerá el Instituto Nacional Electoral. Y posteriormente, los mexicanos acudiremos a manifestar nuestra opinión sobre lo que pensamos del gobierno en turno, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un proceso, reitero, democrático, en el cual necesitamos todos, desde el procedimiento de selección de firmas hasta la misma consulta, seamos participativos y al final dar nuestro veredicto, si se queda o se va el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presupuesto asignado por la Cámara de Diputados es una de las labores más importantes de los legisladores. Veamos cómo se repartirá para garantizar la reactivación económica. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Adriana. Y, mira, mucho se ha mencionado de los recortes al gasto público que presenta o que incluye el dictamen de la Comisión de Presupuesto, pero es pirrico. Es un recorte dirigido específicamente a dos entidades. Una es al INE y el otro es al Poder Judicial de la Federación y, en concreto, al Consejo de la Judicatura. Me explico, el presupuesto que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un monto asignado de 7 billones de pesos, 888 mil millones de pesos. Y lo que se acordó en las comisiones, independientemente de todas las 327 propuestas que van a ser discutidas a lo largo de cuatro días y que no se van a incorporar, lo que hicieron fue reasignar 8 mil 80 millones de pesos. Una cosa así. ¿A quién le quitan? Pues, 4 mil 900 millones, un poquito más, al Instituto Nacional Electoral, porque le recortan todo el programa de las elecciones extraordinarias o la revocación de mandato y la posibilidad de una consulta popular. Y, por el otro lado, le quitan cerca de 3 mil millones de pesos, 2 mil 980 y tantos millones, a la Suprema Corte de Justicia, al Poder Judicial y, digo, en concreto, al Consejo de la Judicatura. A la Suprema Corte le recortan algo así como 150 millones de pesos. Hoy, justamente, en el Poder Judicial, el ministro presidente está comentando que ese recorte les puede ser crítico para el tránsito que debe ser cumplido entre la administración de las juntas de conciliación y arbitraje hacia los juzgados laborales que tienen que avanzar en la segunda y tercera fase ya. En consecuencia, esa es la parte que les estaría minando. Sin embargo, tienen un presupuesto de 74 mil millones de pesos, o sea, les están quitando 2 mil 500. Ahora, ¿a quién se lo están reasignando? Eso también ha generado muchas controversias, porque no lo están aumentando ni estados, ni municipios, ni tampoco a programas que no sean los suyos. Están dirigiéndose a Sembrando Vina. Creo que sí vale la pena una reasignación de 2 mil millones de pesos al programa de discapacitados, que va a ser revisado completamente. Y también se está mandando al programa de becarios del futuro, otro tanto. En fin, son puros programas propiamente de la estructura social, de bienestar y muy poco al sector de salud. Aunque, en la parte donde lo están dirigiendo, es a la agencia que tiene relaciones exteriores y mediante la cual han estado haciendo todo el contacto general de promoción de México y también de compra de vacunas, de tal manera que a ellos les mandan algo así como 500 millones de pesos más. Insisto, es un recorte pírrico. Habrá una discusión muy grande, cuatro días, pero pues tienen mayoría, ¿no, Adriana? Entonces, no necesitan muchos votos para sacarlo tal y como el presidente quiere este presupuesto. Así es, Alicia. Pues vamos a ver en estos cuatro días de discusión cómo se da, en qué términos y cómo negocian los líderes de las fracciones parlamentarias. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Adriana. Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó nuestra compañera Claudia Ivette García al presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Baja California, Juan Manuel Molina. La nueva legislatura del Congreso de Baja California inició el pasado 1 de agosto. Se trata de una legislatura que fue más allá de la paridad. De los 25 integrantes, 14 son mujeres y 11 son hombres. El presidente de la Mesa Directiva, Juan Manuel Molina, reflexiona sobre el relevante papel que actualmente asumen las mujeres en la política de Baja California. Sí, son 14 mujeres en el Congreso del Estado de diferentes fuerzas políticas y la primera mujer es gobernadora. En el caso de las alcaldías también tenemos una integración paritaria en el número de los ayuntamientos en cuanto a ser encabezados por mujeres. Esta legislatura también está haciendo historia por sus acciones afirmativas en favor de los pueblos originarios. Por primera vez también en Baja California tenemos a dos integrantes representantes de la acción afirmativa a favor de los indígenas en el Congreso y son dos mujeres. Uno de los primeros temas aprobados en este Congreso fue controvertido y se encontraba en la congeladora legislativa. El tema de la interrupción legal del embarazo, el derecho de las mujeres a decidir, nos han, pues nos han, en algunos casos obviamente señalado y en otros casos reconocido este trabajo. En la legislatura pasada el tema no avanzó, sin embargo la emisión de la resolución de la Corte permitió poder nivelar varios criterios aquí, dudas que se tenían. El diputado Juan Manuel Molina también es presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. ¿Cuáles son los temas prioritarios en la agenda legislativa de esta comisión? Precisamente estamos analizando dos iniciativas que son una iniciativa que vuelve a crear la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Actualmente esta integridad es la función a la Fiscalía General del Estado. Es precisamente en volver a crear esta secretaría porque Baja California es, si no el único, son dos o tres estados nada más a nivel nacional que no la tienen. Y eso muchas veces el tema de la coordinación con las fuerzas federales se dificulta. Baja California, ahorita estamos viviendo una situación aquí en México, estamos viviendo situaciones de una, se incrementó la inseguridad. Este podría ser uno de los temas relevantes en el Congreso local. Esta iniciativa que viene precisamente de la gobernadora, la estamos proyectando para sacarla adelante, regular algunas funciones nuevas en la Fiscalía General y en la misma secretaría, y una nueva ley orgánica del Poder Ejecutivo. Desde las cámaras, Claudia Ibet García. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso estaremos con la entrevista al senador César Cravioto, quien es el vocero de Morena en el Senado. Y vamos a platicar con él sobre lo que falta por aprobarse en este periodo legislativo. Viene una reforma fundamental que no va a llegar al Senado en este periodo, llegará al siguiente periodo, esperemos que pase en la Cámara de Diputados, que es la reforma eléctrica, que es fundamental, que es un debate importantísimo. Esta noche el programa goza de un distinguido invitado. es Luis Alberto Mendoza, por la Alcaldía Benito Juárez, diputado. Muchas preguntas le tenemos, ya que preside la comisión, que tanto nos interesa, que es la de radio y televisión. Los medios deben ser respetados y ayudados para que cumplan su función social. Escuchemos al diputado, que no se la pasarán mal. Gracias por continuar con nosotros, gracias por permanecer aquí en Desde las Cámaras y ya está aquí con nosotros en el estudio el senador César Cravioto Romero, quien es el vocero de Morena en el Senado. Y vamos a hablar, bueno, sobre lo que se busca aprobar en lo que resta del periodo legislativo. Senador, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por invitarme aquí a la orden. Senador, bueno, pues en Cámara de Diputados se está discutiendo la ley de ingresos, que es la función más relevante de los diputados. Así es. Luego que se discute y se aprueba, se pasa al Senado para su revisión y se aprobará ya la ley de ingresos con el paquete económico, pero ustedes todavía tienen una agenda muy amplia pendiente, como es el tema de la regulación de la cannabis, la economía circular, y varios temas que no se han aprobado y que, bueno, está por concluir ya este primer periodo. Sí, todavía hay una agenda legislativa importante en el Senado de la República. Están estos temas que acabas de mencionar. También tenemos que aprobar a quienes van a representarnos en los tribunales electorales de 17 estados de la República, viene la terna para ministro de la Corte, también seguramente, también hemos estado aprobando nombramientos de embajadores. Todavía la agenda es importante, es intensa en el Senado de la República. Un tema, Senador, que aquí nos preguntan muchísimo es lo de la regularización de la cannabis, ya que ha generado mucha polémica y se ha polarizado la opinión. Unos están a favor, otros en contra y otros término medio. ¿Cómo va ese tema y qué adiciones se le van a meter para regular el consumo de esto, que al final sí es un estimulante, sí se puede considerar una droga, y bueno, pues podría afectar a los jóvenes? Sí, se hicieron algunas adecuaciones a distintas normas, pero no nos dejó satisfechos a nadie, justamente por el tema tan complejo. Se está haciendo una revisión tanto en distintas adecuaciones a la ley de salud como a los distintos códigos penales en el país, para que quede más armonizada y quedemos todos más satisfechos. Estamos trabajando en distintas comisiones al respecto y yo espero que salga en este periodo y si no, en el siguiente periodo, pero ya que quede bien armonizado y que ya todos sepamos qué se puede y qué no se puede hacer, tanto con el consumo como con la comercialización de la cannabis, que es importante, insisto, que haya claridad a la sociedad. Y otro tema fundamental es que hay usos de la cannabis más allá de lo lúdico, de hecho hace poco participé en un foro sobre el tema, y en otros países se ha industrializado, se hace ropa, se hacen distintos elementos. Pomadas, medicamentos, tranquilizantes para mascotas, humanos, es una gama muy amplia. Y aquí por la prohibición no se puede, y entonces puede ser una gran industria para el país, puede darse muchos empleos a través de la industrialización, puede generar muchos impuestos esto, y no lo estamos haciendo porque no está bien regulado. Entonces estamos desaprovechando, pues al fin de cuentas es una planta que se da en el país y que ha sido tradicionalmente producida en México, pero no se está utilizando de manera adecuada. Un tema, senador, que el senador Ricardo Monreal, coordinador de tu fracción parlamentaria, ha hecho un especial énfasis es en el tema de la aprobación de la economía circular. Platícanos de qué se trata, a qué se refieren con la economía circular. Bueno, economía circular es que todo lo que se utiliza se pueda reutilizar. Entonces ya hay un dictamen en la Comisión de Medio Ambiente, parece que hay algunos temas que todavía algunos grupos ambientalistas están pidiendo que se modifiquen. Yo hablé apenas con el senador Monreal y con el senador Bolaños del Verde, el ecologista, para que queden tranquilos todos los grupos ambientalistas y salga muy bien esta ley. Otra de las leyes que están en el tintero, que ya vamos muy avanzados, es la ley de movilidad. Estamos ahí en la Comisión de Movilidad del Senado de la República, estamos trabajando esta ley porque es una ley de movilidad y es una ley de seguridad en carreteras, que es muy importante, para que no haya estos accidentes que vemos muy seguido en el país y que causan muchas muertes o accidentes con ciclistas que también han causado muchas muertes. Entonces estamos trabajando una ley de movilidad que también el acuerdo de todos los grupos parlamentarios que pueda salir en este periodo ordinario. O sea, hay mucho trabajo. Senador, un tema que nos preocupa a todos los mexicanos, a ti, a mí, al ciudadano, a todos, es el tema de la inseguridad. Va encrechendo, cada vez vemos escenas más trágicas que se han empezado a normalizar en esta sociedad, pero bueno, nosotros debemos hacer un cambio. Ustedes en el Senado, ¿qué van a hacer al respecto? Bueno, esa reforma que va a ser constitucional de la Guardia Nacional no viene para este periodo, pero sí está anunciado por el Ejecutivo Federal de que va a llegar tanto a la Cámara de Diputados como al Senado de la República. ¿Se va a volver a hacer una reforma a esta institución de recién creación? Así es. ¿Este sexenio que es la Guardia Nacional? Sí, se va a hacer una reforma constitucional. La anunció el Ejecutivo Federal, estamos esperando que la envíen a los congresos, tanto al Congreso de la Unión, tanto a diputados como a senadores, para revisarla y armonizar con la realidad del país. Es muy importante que le demos todas las atribuciones a todas las instancias que nos ayudan en el país a combatir el crimen organizado. Por supuesto que es un tema de primerísima importancia, el que haya mayor seguridad en el país. Tú eres de la Ciudad de México. Hay un fenómeno terrible en la Ciudad de México que es esta banda de criminales que están metidos por todos lados, en todas las colonias, en todas las zonas y en todo tipo de negocios. Bueno, se ha mejorado el tema de la seguridad en la ciudad. Ha habido avances importantes. Por supuesto que no estamos del todo satisfechos. Tenemos que seguir avanzando. El secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, Omar García Jarfuch, ha hecho muy buen trabajo, pero tenemos que seguir avanzando, entre otras con este tipo de bandas que ya se han detenido a varios de sus integrantes, pero que están polulando. Siguen avanzando y siguen llegando a México, pero se está trabajando con ellos. Tenemos que avanzar más rápido que lo que está avanzando el crimen organizado. Senador, un tema también, bueno, un tema muy relevante es el tema de la ciberseguridad. También está dentro de la agenda de Morena y es un tema que también el senador Ricardo Monreal le ha puesto un especial énfasis. Sí, es un tema que también ha ido combatiéndose, pero también ha ido avanzando. A mí apenas me hackearon mi Instagram y me querían hackear mi WhatsApp y a muchos compañeros senadores. Últimamente he escuchado de muchos hackeos a WhatsApp en donde además se extorsionan o piden dinero de, oye amigo, estoy en una junta, pásame, depósitame este dinero, me urge. Y pues es un fraude muy grande que cada vez escucho más de hackeos a los WhatsApp. Sí, fíjate que es un tema que tenemos que revisar con lupa porque como las empresas no son mexicanas, todas las de Facebook, Instagram, etcétera, aparentemente tiene que haber una denuncia en los países de origen de esas empresas y eso complica muchísimo. Creo que tenemos que avanzar para ver cómo desde México se puede investigar a quién está hackeando. Pero sí, sí es otro tema relevante. Senador, pues tiempo limitado y una agenda muy amplia que todavía le queda a la fracción parlamentaria de Morena por negociar, discutir y aprobar para este final del primer periodo de sesiones. Todavía nos falta un poco. Viene una reforma fundamental que no va a llegar al Senado en este periodo, llegará al siguiente periodo, esperemos que pase en la Cámara de Diputados, que es la reforma eléctrica, que es fundamental, que es un debate importantísimo. Esperemos que pase en la Cámara de Diputados, esperemos que los diputados de oposición actúen con nacionalismo, actúen pensando en el pueblo de México y no pensando en las empresas transnacionales y que ya llegando al Senado de la República en febrero también la podamos aprobar. Bajo la lupa vamos a estar analizando la discusión de esta reforma. Es muy interesante. Así es. Algunos añitos, pero este es tu programa. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ti. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves 11.30 de la noche en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa El Quehacer Legislativo. Buenas noches. Buenas noches.